Aún no se encuentra en comisiones la propuesta de modificación al reglamento de tránsito que regula el paso de camiones de carga por las vialidades municipales, por lo que no se tiene considerado el punto para ser tratado, analizado ni considerado durante la última sesión de cabildo del mes. El secretario del Ayuntamiento, Jesús Franco, señaló que no han recibido la propuesta para modificar el reglamento de tránsito respecto a los horarios para el paso del transporte pesado, por lo que ante la premura de la entrada en vigor del mismo el próximo 4 de marzo, se pudiera estar llamando a sesión extraordinaria de cabildo para el análisis del tema, ello previo a su paso por las comisiones correspondientes a conocer la propuesta, que son gobernación, seguridad pública y movilidad. Para llamar a sesión extraordinaria, manifestó, podría hacerse cualquier día, incluso los fines de semana a convocatoria de la Secretaría del Ayuntamiento, con por lo menos 24 horas de anticipación. Jesús Franco precisó que conoce que el tema se está consensando, sin embargo, de no contar con dicha propuesta de modificación en tiempo, el reglamento entrará en vigor tal y cómo fue aprobado. Sí, pues mira, realmente más bien se está como platicando, consensando el tema, entonces ya una vez que esté consensado, pues se procederá a realizar la propuesta, ¿no? Ahorita está en esta parte del consenso de las pláticas. Manifestó que al mes son dos las sesiones ordinarias de cabildo que se llevan a cabo, agotándose la última del presente mes este 25 de febrero y teniendo programada la siguiente ordinaria hasta el 10 de marzo, por lo que de conocer de la propuesta esta semana, el tema será tocado en una sesión extraordinaria. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila.